Shalom Urahot, el Eterno nos bendiga Bueno, tengo pendientes varios sueños Les voy a contar, a hacer público dos sueños que el Eterno nos ha dado Este último mes Bueno, varios, varios En Jerusalén, cuando estuvimos en Jerusalén viviendo Para dar el mensaje Que ahorita tenemos que volver, ahorita en verano Nos estuvo dando sueños tremendos Tremendos de cosas que van a suceder en Jerusalén Bueno, en todo Israel Literalmente, van a ser muy duras Sueños para percibirlos Tanto a los que viven fuera de Israel Pero mayormente a los que vivan en Israel Mucho más a los creyentes en Yeshua que vivan en Jerusalén Y luego los sueños que nos ha dado Para los que iban en el sur de Israel también En Jerusalén nos dio sueños Donde básicamente Toda la ciudad estaba en caos completo En estos momentos, si ven por lo de la guerra Normalmente aquí en Israel hacen piguas Piguas son atentados Donde terroristas Árabes, obviamente Hacen Hacen Matan a alguien, ¿no? Normalmente son con cuchillo O Sí, normalmente son apuñalamientos O con metralletas Y todo eso Armados Entonces Ellos buscan hacer piguas Básicamente Lo hacen mucho en los controles De los policías De los retenes Cuando uno va a entrar a Jerusalén Y más en este tiempo Que están en sus fiestas Y esto está muy peligroso Ir por esos lados Pero cuando estuvimos allá Recordemos que falta poco Para que se termine Lo que es el tiempo de la tribulación Año y medio Está escrito en las profecías Que Jerusalén será hollado Por los gentiles Los últimos tres años y medio Y esto debe decirle mucho A primero A los que vivimos en Israel En todo Israel Obviamente porque Pues no solamente va a ser en Jerusalén Todo Israel va a ser invadida Va a haber Una Shoah terrible Un holocausto terrible Por eso Para que nos preparemos Pero en Jerusalén Va a ser Va a estar sitiada Las profecías ahí están Y se van a cumplir Y son en estos tiempos Por eso el eterno Nos está dando sueños Visiones Para que les alertemos Nosotros que vemos Aquí en Israel Para que lo tomen en serio Y se preparen Sabemos que hay muchos Que no creen Que Y lamentablemente Que sabemos Que ven en Jerusalén En Israel Y nos están preparando Les animamos Para que se preparen Y bueno Básicamente Por esas pigoas Ha ido A través Desde que empezó La guerra Ha ido Cogiendo fuerza Y está Mucho más Fuerte Cada vez Son más recientes O sea Más Como se dice Por ejemplo Hubo Hoy uno Digamos A los días Hay otra Y así Muchas veces Son a civiles Otras veces Son como les digo A los del ejército De frontera O a los A los del ejército Y bueno Unas noticias Las noticias Aquí en Israel No se veían Así antes Están Está muy peligroso Todo por lo de la guerra Sabemos que aquí Lamentablemente Pues vivimos Con el enemigo Que aquí hay Árabes Israelíes Y también Árabes Que pues son Palestinos No son Israelíes Pero viven acá Lamentablemente En territorio Israelí Y está muy 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 peligrosa La situación Para todos Para todos 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 Y bueno Que sucede Estuvimos allí Y el Eterno Nos dio una serie De sueños A mi esposo Pues les contamos El video Que él grabó De la bomba nuclear De la bomba atómica Esto fue en Yo se lo recuerdo Pero se lo dio el Eterno A mi esposo Esto fue en Antes del 7 de octubre Antes de la masacre Que hubo Que fue en Sin Catora Fue Creo que Comenzando O En los últimos Días De De Sukkot Fue como una semana Antes de lo Del 7 de octubre Y básicamente Estábamos Estábamos Literalmente Durmiendo En la Sukkot Afuera En la calle Para celebrar La festividad Porque la Misba Es así Que tenemos Que habitar Durante Esa festividad En Sukkot En Sukkot Entonces Esto es lo que hacemos Y básicamente Estábamos allí Cuando mi esposo Tuvo ese sueño Del Eterno Que lanzaban Una bomba atómica En Primero era en Tel Aviv Dirección A Tel Aviv Él la veía Desde Jerusalén Y él decía Hay que Hay que salir Pero ya era Demasiado tarde Cuando él ya iba A coger las maletas Y iba a querer salir Lanzaban Una segunda En Jerusalén Creo que era Al norte De Jerusalén Si no estoy mal Busquen el video Y él veía El hongo nuclear Y ya Básicamente En el sueño Era como que Muy tarde Porque era Él se iba A ir a la dirección Contraria Para salir de Jerusalén A donde habían lanzado Esa bomba atómica Y Básicamente Ya era Demasiado tarde Porque era Hacia esa dirección Que era Casi que la única Por la cual Él podía salir De la ciudad Entonces es como Obviamente Avisándonos a nosotros Ya que estamos haciendo Tenemos que hacer Un trabajo allá Lo estamos haciendo Por periodos Porque Tenemos que terminar De guardar las cosas Y esto Y seguir avisando Seguir atalayando Allá Para que no Nos coja Ese tiempo Allá ¿No? También Hace unos años Cuando íbamos En Bercheba Antes de que El Eterno Nos diera el sueño Dándonos la orden De que nos Viniéramos Para el sur De Israel En Eilat Que es donde Va a haber un lugar Preparado Para el remanente De Israel Y básicamente En ese sueño Se me presentó Un malaj Un ángel Que me decía La instrucción De cuando Era que teníamos Que ir ya A los refugios Bajo tierra Y básicamente Era cuando Irán dijera Que ya tenía lista La bomba atómica Y que se la iba A lanzar A Israel Y bueno Vemos que Están sucediendo Noticias Con respecto A Irán E Israel Y bueno Ahí estamos Haciendo Tefil al Eterno Para que Demore Para que nos De tiempo Para que Alargue esto Y no sea Tan pronto Estábamos En Estábamos En 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 Bueno Estábamos En Jerusalén Y Perdón Tuve una Distracción Y bueno Me perdió Un poco De la parte Que les estaba Diciendo Que estoy Aquí Haciendo Seguridad Ya que estoy En una zona Que no es Tan segura Entonces Estamos aquí Con mucho Cuidado Bueno Retomo Nos dio El Eterno Unos sueños En Jerusalén Muy Vividos Muy Vivides Duros Duros Durísimos Durísimos Les podría Decir Donde Básicamente Estaban Saqueando La ciudad Estaban Los Árabes Los musulmanes La habían Invadido De Los De los Distintos Pueblos Que hay Alrededor Que son Que son De ellos Y Armados Hasta más No poder Haciendo Bombas Por aquí Atentados Por allí Por acá En diferentes Lugares Pero Básicamente Estaba Muy Muy Peligroso Jerusalén Por donde Tratábamos De andar Era como Si Era un Peligro Latente Ya Estaba Como les Podría Decir Es como Si ya La ciudad Ya la tuvieran Ya en guerra Ya estuviera Ya en guerra Difícilmente O sea Era muy difícil Salir de allí Y entiendo Que el eterno Nos da estos sueños Porque estamos Haciendo una función Allí Para que no nos Coja el tiempo Porque el lugar De huida Va a ser acá Para nosotros Entonces Para que A pesar de nuestra Función Que nos tiene Haciendo allá No No nos Coja El tiempo Por eso Él nos Avisa Tanto A nosotros Y también Para que Por misericordia Les compartamos Los sueños Para los que Ven allí Y O en Israel Para que Estén Preparados Este fue Este fue Uno Pero si Fueron Varios Varios Nos ha dado Mucho El del terremoto También En Jerusalén Que nos Tomaba El terremoto En Jerusalén En un Shabbat Hacíamos En general Una Una tefila Especial Para poder Romper Shabbat Porque todavía Estábamos En Shabbat Y poder Tratar de Salvar Personas Y esto Nos atacaban También Bueno Una cosa Tremenda Una variedad De sueños Tremendos De persecución De ataques De cosas Situaciones peligrosas Que se vienen Para Israel Y para nosotros Como Atalayas Y como creyentes En Yeshua No solamente Nosotros Sino Todos aquellos Que creen En Yeshua Eso fue Con respecto A Jerusalén En este momento Se me van Algunos Pero bueno Mediante Los vaya Recordando Se los voy Diciendo Ahorita Paso A los sueños Los últimos Sueños Tremendos Que nos ha dado Aquí en esta ciudad El último fue Antier Sueños Que yo les digo Espeluznantes Terribles 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 Horribles El eterno Tenga misericordia De su remanente En Israel Del remanente Alrededor del mundo Porque va a ser Una situación Muy dura Muy dura Él Hace unos años Muy bien Nos dijo Que nunca Vamos a estar Preparados Pero yo les digo Lo que viene Va a ser muy horrible Muy horrible Para Israel El eterno Nos ampare El eterno Tenga misericordia No solamente De nosotros Recuerden que Está escrito Que Básicamente Cuando Empiecen Estos últimos Tres años De gran Tribulación Y esa Cosa Despiadada Horrible Se venga contra La mujer Aquí en Israel Y el eterno La ayude A huir al desierto Se va a llenar De tanto enojo De tanto De tanto enojo Porque Elohim Va a ayudar A Israel A cada Ese remanente A poder huir Y va a ser guardado Que está escrito Que se va a llenar De tanto enojo Que se va a ir Muy enojado Contra El resto De la descendencia De Israel Que guardan Los mandamientos Y tienen El testimonio De Yeshua O sea Fuera de Israel Todos ustedes Que creen en Yeshua Que guardan Torah Y se va a ir Muy enfurecido Y tienen que Estar muy al pendientes Porque va a ser Él mismo No está escrito Ni siquiera Que va a ser por guerra No, él mismo Y el eterno Le va a dar autoridad Entonces por eso La importancia De que obedezcan Con los refugios De que obedezcan En santidad De que obedezcan Con muchas cosas Y no lo tomen Como algo Sencillo Que solamente Israel No Despierten Y por favor Prepárense bien Y crean A los sueños Y a las profecías Que están allí escritas En el sueño Que uno Uno de los sueños Fue Uno de los sueños Fue que estábamos Ya así como En un lugar Así como En el desierto Viviendo ya Como huyendo Como tratando De sobrevivir Varias familias Que ya habían salido De la ciudad Y éramos Los que más Pegados al desierto Estábamos Y nos enterábamos Era como Era como De madrugada Estaba como Amaneciendo Y nos enteramos Que habían invadido La ciudad Esta ciudad Y empezábamos A salir de las casas Teníamos que salir Corriendo De los lugares Donde estábamos Que ya eran Las afueras De la ciudad Pero teníamos Que salir corriendo Ya desierto Adentro Más profundo Para buscar Los refugios Subterráneos Que habíamos hecho Y básicamente Yo decía Tenemos que avisar A todos Los que Los vecinos A todos los que Hayan huido Con nosotros Y que estén Y que estén Confiados Que nos sepan Que no hayan Escuchado Que no se hayan Percibido Para que huyan Y básicamente Nos organizábamos Y por más De que estábamos También huyendo Era como Toda una principal Y a los lados Habían Como Eran como Casas a la vez Yeshivot No sé por qué Porque pues En el desierto No se dan Pero yo veía Algo así Y básicamente Nos organizábamos Para que unos Avisaran a la derecha Y otros a la izquierda Y entrábamos Lugar por lugar Yo recuerdo Que yo entré A una midrashah Midrashah Es un lugar De estudio De niñas De mujeres Donde les enseñan Torah Y yo entraba Allí Yo decía Yo les tengo Que despertar Y que salgan Corriendo Y yo entraba Al primero Segundo Tercer piso Y yo les decía Corran Corran Ya mismo Nos están Invadiendo Esto Yo les avisaba Para que pudieran Oír Y unas No querían Como que No confiaban Y decían Pero qué es lo que está pasando Y yo no tenía tiempo Ni siquiera de explicar Y yo les decía Salgan ya mismo Porque si no salen Se van a arrepentir Nos están invadiendo Pero era Desesperada Aquí lo digo Pues porque estoy contándoles El sueño Pero era Una cosa Terrible Porque fue muy vivido Ese sueño Y yo salía corriendo Porque no tenía tiempo Si yo me quedaba Avisándoles A mí me podían Coger también Entonces yo lo que hacía Era que trataba De avisar Piso Piso por piso Pero me salía corriendo Las que obedecían Obedecían Las que no Ahí se quedaban Era algo así Y la orden era esa Pasen Pasa por Casa por casa Toquen la puerta Toquen la puerta Avisen Pero salgan corriendo Donde puedan avisar Avisen Donde no Sigan Porque si no No les da tiempo Y aún ustedes Aún nosotros Por avisar Nos cogen Entonces era eso Y luego Recuerdo De unas señoras Yo les tocaba Pero era como Una o dos Que vivían solas Y decían Ya estaban muy ancianas Y decían No Yo no Yo no voy a salir corriendo Yo ya muero así Aquí Y me encierro en mi casa Y que aquí Pase lo que pase Me pase acá en mi casa Porque yo no No tengo la fuerza No tengo la capacidad De salir corriendo Como ustedes Y de verdad que Sí No eran No eran señoras Jóvenes Y era una situación Muy alarmante Muy terrible Muy horrible Y fue duro Fue duro Fue wow Fue durísimo Recordar Esa parte del sueño Porque yo quedé impotente De decir ¿Qué hago? No puedo No puedo perder mi vida Por salvarla Porque no la voy a poder salvar Ni siquiera Y yo le dije Bueno Le avisé Y yo salí corriendo Y Pero me dio muy Muy duro Ver cómo se rozcó Su puerta Y se encerró Tratando de asegurarla Pero yo sabiendo Que no iba a servir De nada Y que quién sabe Que le iba a tocar Vivir Por quedarse allí Sin poder huir Fue horrible Y sé que hubo Más de Más de una persona Que le pasó lo mismo De los que fueron De los que fueron a avisar Y bueno Básicamente salimos corriendo Baruj Hashem Pudimos correr mucho Subir muchos Y nos fuimos Desierto Adentro Y detrás A la ciudad Estaban arrasando Ya la ciudad Esta ciudad La estaban arrasando Y Y se venían Luego hacia acá Porque sabían Que acá Habían personas Entonces En las montañas En las montañas Del desierto Habían huido personas Y se estaban escondiendo Entonces Ellos sabían Pero teníamos Más tiempo Que los de la ciudad Ese fue uno Fue uno De ya hace como Uno o dos meses No recuerdo bien El último Fue Antier Antier Algo así Fue de mucha guerra También aquí En todo Israel No lo recuerdo Nítidamente Pero sé que Estaban Matando A muchísimas Personas Sin piedad Sin misericordia Israel estaba vuelto Una cosa terrible Hubo otro sueño Este fue El más El más terrible De todos Pero con un mensaje Muy fuerte Este fue Lo tuve La semana pasada Si no estoy mal Donde Básicamente Yo estaba Yo veía Yo estaba En el desierto Ustedes saben Que en estos momentos Estamos en el desierto En el refugio Estábamos Estamos ya Organizándolo Para terminar De empacar comidas Y cosas bajo tierra Y yo veía La ciudad de fondo Y veía El mar detrás Y yo Y nosotros En el desierto Como yendo Y Y en el sueño Yo estaba Yo me veía En el desierto Huyendo Muchas personas Huyendo Pero estas personas Corrían Era como si las estuvieran Como si nos hubieran Invadido Desde Egipto Ustedes saben Que aquí En esta ciudad Donde el eterno Tiene un lugar preparado Para el remanente De Israel Es muy peligrosa Porque es ciudad límite Con Egipto Y con Jordania Y Arabia Saudita Y estas fronteras Son muy peligrosas Muy Muy inestables Lo que pasó en Gaza No es nada Comparado Con lo que podría suceder Acá Es una ciudad Totalmente peligrosa Tenemos La ciudad pegada De acá Es una ciudad Jordana Que es Está pegadísima La vemos Como si estuviera Unida La nuestra Lo único que la separa Es una valla Y el mar Pero es súper Súper peligroso La seguridad Por más No es No es No es La adecuada Últimamente Hay mucho movimiento En el cielo De Israel Muchos drones Hemos visto En el desierto Globos Que entran Parece que llevaran Cámaras Y se van por toda La ciudad Y desierto adentro Como Como si entraran De los enemigos A mirar Para ver Cosas Y Hace poquito Nos contaron Que sonó la alarma Básicamente Están entrando Drones Intrusos Cosas Cosas Muy 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 Peligrosas Que están sucediendo De De Que anteriormente No se veían Que Están entrando Aviones Espías Nos están Lanzando Cohetes De lugares Que acá Nunca Nos habían Atacado Y bueno Estamos viendo Intentaron Entrar Por la Frontera De Jordania Intentaron Entrar Para hacer Pigúa Acá Cerca En esta Ciudad Y bueno Están pidiendo Mayor seguridad No la hay Bueno Ni que más Les cuento La seguridad Está Está todo Peligrosísimo Y en el sueño Era algo así Yo Veía Como Era como Si ya Hubieran Invadido Parecido A lo que Pasó En En Asa Muy Muy Parecido Y habían Invadido Como de Egipto Pero ellos Se habían Metido Como por decir Desde el Desierto Porque la Frontera Que tienen Es puro Desierto Y venían Hacia la Ciudad Pero mientras Que llegaban A la Ciudad Para arrasarla Y matar Venían Por el Desierto Y los Que se Encontraran Por el Desierto También Obviamente Los mataban Y yo Les digo Me da Escalofrío Fue horrible Ese sueño De Yo les digo De los sueños Que el Eterno Me da Para avisar Para mostrarnos Cosas Que vienen Es de los sueños Más duros Que me ha dado Y más aquí En Israel Muy vivibles Básicamente Yo veía Una Carnicería Yo veía Como decirles Así Esta imagen Que les estoy Mostrando No se ve bien Porque es de noche Eso es una montaña Al fondo Y bueno Puras montañas Se ven Y pero Yo veía Montañas Pero en la zona Donde yo estaba Era carretera Abierta Y vamos Iban todos Como tratando De huir De los De los Terroristas Hacia la ciudad Porque pues El desierto En la parte Donde estábamos Era plana Y ahí Pues no tenías Casi que donde Donde esconderte No, no había Casi como montañas Donde ocultarte No se porque Iban a ser la ciudad Porque yo sabía Que la ciudad Estaba peor Ya si no la hubieran Si ya no la habían Invadido por Jordania Esto la iban a arrasar Y iba a ser peor Era mucho más Más fácil Huir en el desierto Y básicamente Yo veía Como si hubieran Montado Como les explico Como unos Toldos Y como si en esos Toldos Hubieran colgado Los cuerpos Pero los cuerpos Ya ustedes ven Los camiones De las carnicerías Cuando llegan A traer Los animales muertos Y lo que se ve Es como la carne Abierta Y se ve rosada Porque ya la sangre Casi que ya Se la han sacado Toda Así Yo veía Solamente Una carnicería Veía Los cuerpos Desoyejados Veía Que habían Matado a las personas De la peor forma Que pudieran matar Y los tenían Ahí como Colgados Y exhibiéndolos Ahí Y era eso Una carnicería Literal Que habían hecho En Israel Y pues en esta ciudad Mayormente Que es frontera Como les digo Por eso es lo peligroso Yo veía Esa carnicería Y luego Ya me tocó A mi el momento De que Yo veía La gente Que apenas Venía Cerca de donde Yo estaba Pero Toda la Él todavía No había Todavía Yo tenía Un poco más De tiempo Para poderme Ocultar O correr Y Yo veía Como ellos Trataban De correr Hasta la ciudad Pero por más De que trataban De coger Los terroristas Los cogían Y a la mayoría Los mataban Y les iban A hacer lo mismo Y yo recuerdo Que en el sueño Yo pensaba En el sueño Era un despertar De pensar De que yo pensaba Yo decía Verdaderamente Solamente Se va a salvar Aquí Aquel Que haya hecho Refugio bajo tierra Aquel Que en este momento Pueda ir a su refugio Bajo tierra Los pocos Y yo sabía En el sueño Yo decía Los pocos Que hayan Que hayan Obedecido Y hayan Hecho Un refugio Bajo tierra Esas pocas Personas Se van a poder Salvar En la ciudad Decía yo De la ciudad Porque era Tan Tan terrible La mortandad Que estaban Haciendo En esta ciudad Y en Israel Que no se salvaba Casi que nadie Y como les digo Lo que hacían Lo que yo veía Era una Era una carnicería Es horrible El sueño Me da Tristeza Me da impotencia Es durísimo Es duro Contar estos sueños Más que Sé que nos va a tocar Vivirlos De alguna manera Porque Estamos aquí En esta zona Sé que el Eterno Nos los está dando Por misericordia Porque Él dice Que no hace nada Sin revelarlo antes A sus siervos Los atalayas Y para que Por misericordia Se los testifiquemos Y se los compartamos Para aquellos Que se quieran También preparar Este fue Uno de los De los sueños Más duros Que he tenido Estos últimos días Y yo les digo Estamos precisamente Trabajando En ese refugio Bajo tierra No tenemos La capacidad Para hacerle A la gente Estamos desguardando La comida Estamos sin fuerza Ha llegado verano Nos está dando Un poco duro No tenemos No tenemos Aire acondicionado No tenemos Cómo Cómo hacer El trabajo Más rápido Y bueno Le estamos pidiendo Al Eterno Tiempo Que tenga misericordia Que demore las cosas Para que podamos Obedecerle Y ser de esas Pocas personas Que van a poder Tener un refugio Bajo tierra Les animamos También aprovechando Este sueño Que por favor Obedezcan Sabemos La mayoría De las personas Están saliendo De las ciudades Están yendo A vivir Al campo Ya sea Al pueblo A una vereda A una finquita Muchos están Invirtiendo En tierra Y es una locura Lo que están haciendo En ese sentido No No es Lo que el Eterno Está pidiendo Totalmente Él lo que está pidiendo Es que hagamos Refugios Fuera de las grandes ciudades Y bajo tierra No en una casa No en una finca No Porque hasta allá Van a llegar Van a Están saliendo Leyes En los países Donde buscan La expropiación De los bienes Con esa excusa Con excusas Y van a tratar Van a tratar No Van a expropiar Los bienes Y más Las vacunas El microchillo El que no Vezca Todas esas cosas Van a tener Que huir De ese lugar Y si ustedes No sacaron Las cosas Que tengan En esos lugares Que guardaron Comida Cosas Para poder Susistir El agua No Lo van a perder Todo Porque no es suficiente En una casa O en la superficie No Tiene que ser Bajo tierra Donde no te vean Y tienen que tener Emunada No importa No se fijen Que los drones Que los satélites No se fijen Esa parte Se la vamos a dejar Al eterno Porque el eterno Nos está dando Esa orden Y el va a ser La parte sobrenatural Nosotros tenemos Que hacer la parte Natural El se va a encargar De la parte Difícil Que es la parte Sobrenatural Entonces No hay excusas No hay excusas Que los drones Que los satélites Que los estos Que el ejército No No hay excusas Obedezcamos Y el hará su parte Ha habido mucho movimiento Aquí Como escuchan El avión El avión De Israel Han habido Nos contaron Que ayer Antier sonó La alarma A las dos de la madrugada Fue terrible Aquí Precisamente En esta ciudad Y era porque Habían entrado Dos aviones Espías Y no estoy mal Bueno Unas cosas Que están sucediendo Que no pasaban No pasaban Estamos en alarma Total Y el miedo Es ese Que pase algo Parecido A lo de Gaza Y que Bueno Le estamos pidiendo Al Eterno Que no sea pronto Sabemos que va a pasar Pero todavía Nos falta Un prepararnos Más Entonces Los animamos Por favor Para que hagan Esos refugios Bajo tierra No es terrible Miren Nosotros hemos Hemos abierto Con mi esposo Solamente él y yo Huecos Para meter Tanques Grandes De comida Y si Se lleva Días Obviamente Tienes que ir Un día Hacer una parte Luego vuelves Obviamente lugares Donde sabes Que no van Personas Pero lo puedes Hacer Y ir bajo Montaña O bajo La tierra No importa Y se hace Y ahí están Intactos Ya se guardó La comida Y no ha pasado Nada Y se puede Se puede Se lo decimos Por experiencia Todo Cuando tú Ya haces Un hueco Ahí Obviamente Le colocas Tabla Lo pones Con menos Estiva Las estivas Son muy buenas Para hacer De pared Y de piso Porque si pasa Un terremoto O algo Se mueve la tierra Pues para que no se venga ¿No? Y entre más Pequeño Pues mejor No te vas a matar Tanto No se necesita Mucho Para un refugio No se llenen De muchas cosas No Miren Yo les digo Nosotros ahorita Que estamos En el desierto Viviendo Una de las cosas Que el eterno Nos enseñó A ser minimalistas Con Yo les digo Mujeres Sinceramente Con tres vestidos Yo ando Porque primero No tengo Donde lavar Primero no tenemos Donde asearnos No tenemos No tenemos agua No tenemos electricidad Y eso Se te dificulta Más el lavar La ropa Obviamente Lo que estamos Haciendo Es más que todo Trabajo De campo Que es trabajo duro Entonces tenemos Nuestro uniforme Que es el que más Ensuciamos Y pues ese uniforme No importa Uno lo guarda En una bolsita Y tú siempre Lo usas Y ya pues Lo que necesitas Cuando necesitas A comprar cosas Y eso Pero de resto Así Y hemos aprendido Que si se puede Ser minimalista Si se puede Sobrevivir Con pocas cosas Y lo que más Se va a necesitar Yo les digo Es comida Y agua Comida y agua Y un refugio Bajo tierra Y les digo Si eres una sola persona No necesitan mucho Consíguete unos Cuatro tanquecitos Con cuatro tanquecitos De quince litros Cada uno Una noche Abres un huequito Para ese tanquecito Entierras quince kilos Luego el otro Luego el otro Luego En una semana Te los puedes hacer Yo les digo Porque se puede Porque lo hemos hecho Porque se puede Y Y en uno Puedes guardar Por ejemplo Quince kilos De arroz En otro Quince kilos De lenteja En otro Puedes guardar Quince kilos De harina De trigo Para pan En otro Puedes guardar Cosas varias Café Puedes guardar Fósforos Puedes guardar Cosas Que tú sepas Que vas a necesitar Y que quieres Té de pronto Azúcar Sal Que no se necesitan En mayor cantidad Como el arroz Y como la lenteja Y saber que Aún Si es necesario Con pan Y agua Se sobrevive Pero por favor Prepárense Háganlo No se duerman Y si eres una sola persona Con eso El eterno Te puede Hacer sobrevivir Por esos tres años Y medio De gran Regulación Y en un cosito Pequeñito En un cuadrito Pequeñito Bajo tierra Ahí con esos tanquecitos Una colchonetica Que solamente Te puedas acostar Sentar cuando sea necesario Un fogoncito De gas Si se puede Chiquito Dos Tres Yo que sé O O te consigues No sé Es más difícil Salir a conseguir madera Va a ser mucho más difícil Ya ustedes Ya se las ingeniarán Pero Es lo más Es lo más Como lo más viable O buscar muchos En los enlatados Ayuda mucho En caso de guerra Enlatados Si no se puede cocinar También Comprar enlatados No son lo más saludable Porque tienen sodio Una persona que sufre De tensión alta Y no va a tener acceso A médicos Ni a medicamentos No es recomendable Porque se les sube Mucho más la tensión Pero En caso de guerra Se puede Y más Si no sufres De tensión alta Úsalos Porque te van a poder Salvar la vida Nosotros los hemos usado En operativos Cuando no vivíamos acá Y nos tocaba venir Desde Bercheba Que es una ciudad Que queda casi Cuatro horas Cuatro horas Cinco horas Porque veníamos muy cargados Nos veníamos Despacio Nos tocaba amanecer A mitad de camino En el carro Y acá En el desierto Aún no vivíamos acá No teníamos a mi suegro acá Y Y No teníamos Donde asear No teníamos No la Casi que ni la conocíamos Totalmente Porque nunca habíamos Vivido acá Y aquí a estas montañas Veníamos a hacer operativos Nos tocaba comer Muchos enlatados Porque El calor era insoportable Y no nos daba Para cocinar Literalmente Y El tiempo no nos daba Sino para guardar eso Salirlo más pronto Posible En dos semanas Tres que lo hicimos Para podernos devolver A la ciudad Donde vivíamos Eso yo les digo Eso era horrible Por eso Le dimos gracias Al eterno Cuando nos quitó ese peso Dándonos la orden De que nos vinieramos De que nos vinieramos A vivir acá Ha sido una bendición Y aún así Nos tocó salir De la ciudad Directamente al desierto Porque es muy lejos De donde De donde De donde De donde la ciudad A donde Tenemos que huir Para sobreguardarnos Para sobreguardarnos En caso de que La invadan ¿No? Entonces No nos da Valir y venir Todo el tiempo Por eso Nos tocó improvisar Algo móvil Para podernos mover Más fácilmente Y bueno Yo les digo Todo requiere Mucho tiempo Todo es Necesitas tiempo Yo les digo Eso es una locura Para el que lo piensa Hacer para última hora Yo escucho personas Que apenas están En el proceso De guardar la comida En su finca En sus lugares Y si La están poniendo Muy bonita En tanques Y todo Pero yo les digo Luego Para echarse Esa comida Al hombro Y irla a enterrar Bajo tierra Wow Yo les digo No es tan fácil Lo ideal Es mejor La compras Y la tienes Obviamente en tu lugar Porque la tienes Que almacenar En algún lugar Mientras Porque lo principal Por lo de la economía Porque los Los viveres Están subiendo De precio Y todo eso Llega una pandemia Algo La tienes que tener Almacenada En un lugar Donde vivas Pero luego De ahí la vas A tener que sacar Eso es lo Lo que es difícil Más si no tienes Medio de transporte Pero como les digo En maletas Se puede Ya les hicimos El video Se puede Personas que lo están haciendo Se vienen Desde la ciudad Hasta acá Sal de cierto a pie Y lo están haciendo Ya yo les hice El video hace poquito Como Con maletas Y Y yo les digo Háganlo Háganlo Si se puede Se puede Hacer algo así Cuidado Para que no se les Venga abajo Eso bueno Ya sabrán Los que entienden Más de De construcción Y de eso Pero se puede Le dejan Una entradita Pequeñita Donde la tapan Obviamente Que no sea visible La tapan De forma Que tenga Piedras Yo que sé Cosas Que simplemente Sea quitar Y levantarla Y meterse Algo así O sea Busquen Busquen Que hay muchos Videos en youtube Cómo hacen personas Refugios así Y se puede Se puede De verdad que sí Sí se puede Y Y bueno Y es para la seguridad Por esos videos Que Por esos sueños Perdón Que estamos Teniendo Teniendo Mi esposo también Yo les digo Esos sueños aquí En Eilad Están siendo Últimamente Y son últimamente Llevamos ya dos años Viviendo acá Y yo les digo Y sí Hemos tenido sueños fuertes Acá de lo que viene Pero los que El Eterno Nos está dando Últimamente Uy Son Son muy Muy fuertes Y yo lo entiendo Lo estamos entendiendo Porque antes No estábamos en guerra Ahora estamos en guerra Y yo les digo Esta ciudad Es Es Un peligro Y no solamente Esta ciudad Todo Israel Está haciendo un peligro Estamos en peligro Literalmente La gente no lo ve Obviamente La gente está dormida Si tú le preguntas A una persona Estamos normal Porque ellos no ven Si uno mira Si uno mira Los vecinos Están normal Festejando las fiestas Están normal Haciendo sus fiestas No actas Están haciendo Sus planes Que no se están preparando No creen En lo que viene Entonces Eso Plus el terremoto Que viene Bueno Mucha 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 La información Que me quedaría Corto el video Y bueno Eso se lo dejamos Como testimonio Para que se preparen No se preocupen Al igual Aquí va a haber Un lugar preparado Para el remanente De Israel Vamos a poder huir Gracias al eterno Lo único Es que nos tenemos Que preparar Para estar bajo tierra Cuando Cuando pase todo Porque va a ser muy horrible Y no muchos Van a Sobrevivir O van a poder huir Como está escrito Por eso hay que Hacer mucha tefilá Como está escrito En Lucas En Lucas Para que Donde dice Que Orad Vigilad Orando en todo tiempo Que seáis tenidos Por dignos De escapar De las cosas Que vendrán Y de estar También en pie Delante del hijo Del hombre Porque no solamente Es escapar Hemos tenido sueños Donde el eterno Nos permite escapar Pero no solamente Es escapar Y sobrevivir Esos tres años Y medio De la gran tribulación Que acaba de ser horrible Sino Que cuando Yeshua venga Al final de esos Tres años y medio Él nos halle dignos Con vestiduras limpias Que nos comportemos Como verdaderos Talmedín Que demos el alimento Espiritual a tiempo El físico Que hayamos trabajado En nuestra parte espiritual No solamente En lo físico Y Él nos pueda tomar Por eso dice De estar en pie Delante del hijo Del hombre Cuando él venga En pie Es porque ya Los angelitos Te tomaron Y estás ahí Delante de tu rey Delante De Yeshua Con quien Con quien Estás desposada Y con quien Te vas a casar Entonces Eso es también Lo hermoso Clamar por eso Ese es el Ese es como El objetivo principal No solamente Huir Como les digo Muchos van a poder huir Pero No No van a poder Estar en pie Delante de Yeshua Pues por eso Tenemos que clamar Por esas dos cosas Y Y obviamente El estar en pie Delante de Yeshua Primero tuviste Que haber podido huir Que haya sido digno Y que él te haya permitido huir Para poder salvar tu cuerpo Y así luego Poder estar delante de Yeshua Y poder ser redimido ¿No? Poder tener la salvación De tu alma Eso es Sueños Muy duros Sueños muy Vivenciales Son sueños diferentes Últimamente Son sueños Que es como Si los estuvieras viviendo En ese momento Donde Quedas muy afectada Uno queda muy Muy afectado Por toda la Matazón Por todas Las cosas que uno ve Que van a pasar Y el ver La impotencia El sentirse Impotente De ver como La gente está dormida De ver como La gente no cree No se está preparando Y bueno Todo eso es muy Muy duro Todo eso es muy duro Cuando ya lo estemos viviendo Pero bueno Ánimo Adelante Sigámonos preparando El Eterno Es bueno El Eterno Cumple sus promesas Y él tendrá Un remanente Aquí Y en diferentes lugares A nivel mundial De ahí va a sacar A su remanente Para el milenio Entonces Ánimo Se puede Pero Nos tenemos que esforzar Muchísimo 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 El Eterno Les bendiga Les dejamos estos videos Como testimonio Para que se preparen Y bueno Más adelante Les seguiremos Contando Más De los sueños Que él nos siga dando Para que los alertemos Que él nos siga dando Y nos siga dando A ver Y nos siga dando